Este domingo se juega la jornada 13 de la Liga de Fútbol Dominical Vallarta Premier en diversas canchas de Ixtapa desde las 8.30 de la mañana y en donde las escuadras buscarán seguir sumando puntos para obtener un lugar en la liguilla. Lo más sobresaliente de la fecha es el encuentro entre CUC UDG contra Deportivo Imperial, quienes están jugando el segundo lugar, además de que peligra el primer sitio de Bahía enfrentándose al Atlético López. Algunos juegos son Real Unión contra Boca, Zorros del Magisterio contra Técnica 56, Miss Maloya contra Barrio Lindo. Bahía continúa en el primer lugar con 30 unidades, CUC UDG con 28 puntos en el segundo lugar, mientras que Boca sigue en el tercer lugar con 28 puntos y en el caso de Deportivo Guerrero continúa con 6 unidades y únicamente un juego ganado en el último lugar. Para CPS Noticias, Fernanda Bojorquez.